Ya con quien recabara, donde acaba es lo mismo, estarían todos los hombres allá en el cínico. Ahora si ha gustado las mujeres, recen para que los hombres no se desaparezcan, porque si el hombre no existiera, ¿sabe qué pasaría? Si el hombre no existiera, la pobre mujer que haría, si el hombre no existiera, la pobre mujer que haría, hay que verlas, el hombre no existía, lo que no existía. Y ya con la risa, lo que no existía, se ha gustado, que no existía, lo que no existía, todo lo que nos hacía.